Como sexual, no le va a dar bola a usted. Y bueno, me puedo... No, no, no voy a decir nada. 3-5-1-8-59-0-8-58 Pasó el tema La Plaza de Tiesto y Santa Marina cantaba el original Como Vos No Hay Dos. Ah, mis amigos de Santa Marina, pero qué estúpida. Con razón me sonaba conocido. Como Vos No Hay Dos Y recién estaba cantando Mira la luna, qué luna, la luna de Gary, el ángel. La Gary. La redesita, dice la foche. Ay, no sé qué dije, chicos, la redesita. Dice yo. Bueno, no sé. Ah, porque eran los huevitos que yo dije, van a caer bolas de los enanos. No, yo jamás dije una cosa así. Pero, Coquín. Escucheme una cosita. Usted ha hecho la prueba de la sacha. ¿En el microondas? ¿En qué concia? ¿En el microondas? No, no, es el horno microondas. Los chicos ahí están arreglando el aire, que miren. Felices, chicos. Vamos a sumar el repertorio. Sí, sí. Mueva, mueva, mueva. Qué lindo, Gary. Los señores, tú sabes que hablamos de palabras mayores. Pero, ¿cómo no te voy a querer? No te voy a querer. No te voy a querer. Pero, ¿cómo no te voy a adorar? No te voy a adorar. No te voy a adorar. Mira la luna para mi amigo Miguel Pardo, verso. La luna, la luna, la luna. Que le encanta que pongamos cuareteto. Para Miguelito con cariño. ¿Cómo no te voy a querer, Miguelito? Bueno, tenemos venta de entradas para Luisa. No me digas. En el teatro Poli de Cora Luxor. En todos los teatros de Carlos Paz van a estar a la venta las entradas de Coqui 20 años. ¿Podemos ir sacándolo con tiempo? No, no, aún no está en la venta. No te preocupes. Es que se van a agotar y me preocupa. ¿Consté va a ir a verme? Obvio. ¿A mi debut del 6 de enero? Por supuesto, se va a estar así me gusta. Tengo tanto para meditar en 20 años que no sé. Sí. Yo voy a durar dos horas y cuarto. Tengo cosas malas. Ay, Dios mío. ¿Hizo la prueba de la salchicha en la microondas? Pero no sé qué consta. La prueba de la salchicha es que no sé, vino publicidad. Yo meto la salchicha y ¡pah! No, evidentemente no. Para evitar accidentes con la salchicha yo le recomiendo los nuevos bastones de caramelo con sabor a salchicha. No te la puedo vivir. La nueva golosina en la vida de mí. No me digas. ¿Sabes qué contar ustedes? Que yo fui a Miami y te venden el salamito finito como una golosina. Como si fuese un chupetín larguito. El salame. Un palito de salame y lo vas comiendo y masquitando salado. Ay, yo quiero eso. Me va a encantar porque a ustedes salera. Salade. Salade. Saladera. Esta temporada navideña, Jimmy Dean está haciendo la Navidad un poco más interesante con el debut de los bastones de caramelo con sabor a salchicha. Dígame, Fochisato. El año pasado esta marca fue noticia por su papel de regalo con aroma a salchicha. Vos decías, igual eso no se hace, porque vos te ilusionas que te van a regalar una rica piscada y adentro, no sé, tenés un par de zapatos. Y yo quería la piscada. No, no quería los zapatos. Este año esta marca ha traído de vuelta el mismo sabroso papel de regalo, pero agregaron su aroma carmoso a otro elemento básico de las fiestas. Y yo miraba y le decía, no, de nuevo, 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 de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y que estamos refiriéndonos a los bastones de caramelo, señoras y señores, no piensen en otra cosa. Los icónicos dulces no van a tener los habituales sabores de menta y azúcar, sino que van a tener el sabor de las salchichas Jimmy Jimmy. Qué rico. Además del sabor a salchichas del desayuno, cosa que nosotros... Oh, qué bueno eso, estaría muy bueno. Ahora, choripán con cerveza helada. No es mala idea, tenemos ahí en el carrito de alguien que... Llamando a la solidaridad, a la solidaridad. Vamos. Esta marca también va a lanzar una serie de otros sabores y no salas de bastón, como almejas y macarrones con queso. Para tener en tus manos todos esos bastones, vas a tener que participar del intercambio de regalos de recetas del Jimmy Dean. Esto implica cocinar una receta con la salchicha Jimmy Dean y luego subirla al sitio web de la marca para reclamar tu premio en dulces. De eso se trata. La locutora nacional, ahora estás jolgorienta. Jolgorienta. Así que bueno, cosas raras. A vos, Koki, por ejemplo, ¿caramelo sabor a qué te gustaría? Yo te le dije, ¿quién se resiste al olor de un choripán? Sobre todo ayer que asumió. ¿Con saborcito a covas, yo no? Lo único, bueno, aquel fue el olorcito, choripán. ¡Qué rico! ¡Ay, al dante, vamos, ¿no? Y bueno, un bastoncito con sabor a chemichurri. Choricheto, ¿dónde es choricheto? Choricheto. Choricheto, hacemos un llamado a la solidaridad. No somos chetas, pero queremos un choricheto. Y bailan las rochas. La cheta de la renta. Queremos un choricheto. Ahora, aquí en la calle, no estamos muy lejos, en una punta de la nuña, ustedes en otra, pero no importa, nos traen un choricheto y lo hacemos publicidad. Claro. Llamado a la solidaridad. Yo lo quisiera con gusto a chorizo, al bastoncito. Bueno, a choripán. Perdón, 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 no, 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 choripán. Después quisiera con gusto a, ya le digo, a Roquefort. Por favor, soy adicta al queso Roquefort. Polémico un caramelo con sabor a Roquefort. No, no, bueno, estamos hablando de más que un caramelo, es como un... Tiene formita de caramelo, pero en Miami yo le digo, ¿eh? Mira esas achillitas, las ven en el caramelo, me va a decir lo mismo, estuve en Miami, en Disney también. Vos vas a las estaciones de servicio y tienen como si fuese de la tamaño una lapicera para que la gente del otro lo entienda. ¡Ay, qué felicidad! Un frasco como con lapicera. Y son salamitos, como envoltitos de bolos y son saladitos, no dulces. ¿Cómo hacer? Son saladitos, no dulces. Una cosa deliciosa. Pero se muerde. Como que se va, como dijo Domín el otro día, los salames esos estaban tan ricos que son para chuparlos, no para comerlos. Bueno, es como que las dos cosas, se va como ablandando, no sé cómo es eso. Como un salame larguito y finito. Y después, quisiera el sabor Roquefort, sabor a saituna. ¡Oh, me vuelvo loca! Pues está todo... ¿Qué le pasa? No, me voy a ir conmigo. Se levantó un poco parada, estaba como el exorcista. ¿Qué pasó? ¿Te acordás de Luisito? ¿Qué pasó? Digo yo. Ahí va. Tac, 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 tac. Usted tuvo sabor a tiempo, chetazo. No puedo hablar. Nos vamos al choricheto y volvemos. Cofi Raleighes. Cofi Raleighes. Cofi Raleighes. Cofi Raleighes. Cofi Raleighes. Gracias.